¡Hala, vamos! ¡Muy bien! Que se tenga que venir toda tribu. ¡Hala, la marquesa también! ¡Hala, la marquesa! ¡Qué cuadrilla tengo! ¡Hala, vienes o qué, pulgarcito! ¡Esto es el bobo! ¡Qué salvaje! ¡La marquesa! ¡El burriquín! ¡Kirin Airi! ¡Vamos! ¡Venga, venid! ¡Kirin! ¡Kirin! ¡Oye! ¡Kirin! ¡Kirin! ¡Saluda cámara, ven! ¡Mira! ¡Kirin! 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 ¡Kirin!